¡Y bueno guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Panzo arriba! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal de noticias. Ya sabéis, siempre los primerísimos con las noticias del LOL en español, en el que vamos a repasar las notas del parche 6.21. Un parche en el que nos nerfean a Nidalee y Nunu, cambian a Grey de una forma bastante interesante y nos buffan a KonMau, Aiven y Nasu. El buffo de Aiven, como ya repasamos en un vídeo en el canal hace una semana, lo metieron a mitad del parche anterior, pero quieren asegurarse de que a ponerle una nota del parche todo el mundo se entere de esto, porque la verdad en su momento no lo comunicaron demasiado bien. El cambio de Grey es una cosa bastante interesante respecto a la E, pero la verdad que lo acaba por nerfear y lo acaba por hacer bastante inútil para la jungla. No lo hace inútil del todo, pero le quita bastante poder. También os recuerdo que tengo un sorteo activo con Neologues y otro con Testigo de Teemo que os voy a dejar por la descripción y por los comentarios del vídeo para que podáis participar ahí en el link. Vamos adentro, vamos a ver estas notas del parche 6.21, un parche que va a ser un poco pequeño, nos van a meter los Dumbot, nos van a meter la skin, ya sabéis, la de Teemo, Demonio y la de Tristana Bruja por 1350. Y la de Morgana Bruja, Morgana Embrujada, por 975. Pero va a haber pocos cambios porque ya esta última semana apurando hasta que llegue la actualización de los Asesinos y la pretemporada nos quieren tocar demasiado. Y ya ahí, que seguramente lo tendremos en el PB esta noche, es cuando van a meter contenido a muerte. A Nidalee le suben los enfriamientos en forma de gatita. Ya yo soy tu gatita, pues eres tu gatita, pero en vez de tener enfriamiento de 5 segundos en la Q, la W y la E, lo tienes de 6 segundos. La E de forma humana la cambian para que curen más a los objetivos que tienen poca vida, pero bastante menos a los que tienen mucha vida. En general, en la mayoría de las situaciones es un pelín nerfete. Pasas de curar entre 45 y 205 de base a curar entre 25 y 170 si el objetivo tiene... Perdón, entre 25 y 105 si el objetivo tiene la vida prácticamente completa, entre 50 y 210 si tiene muy poca vida. El escalado de AP ya no es 55%, sino entre 27,5. Y 55% en función de la vida que le falte. Es decir, en general es un nerfeo, pero si tiene muy poca vida, lo va a curar algo más que antes. Nidalee es un personaje que está muy fuerte, la estáis viendo en los mundiales que está más fuerte que el vinagre, y la quieren nerfear un poquito. Ashe tenía un fallo por el que a veces al pulsar la Q justo cuando te habías terminado de cargar las cargas, valga la redundancia, en vez de gastarte en mana para la habilidad, pues normal, pues te gastaba en mana varias veces como si hubieses echado la habilidad varias veces seguidas. Y eso pues lo han corregido. Grace, el cambio de la E. La verdad que, en mi opinión, es un nerfeete, porque a veces las peleas en las que tienes que defenderte te lo nerfean, pero bueno, el máximo de cargas pasa de ser 4 a 8 de carga de resistencia en la E, pero también es verdad que le reducen a la mitad lo que da cada carga. Es decir, ya no da entre 10 y 30 de armadura de resistencia mágica cada carga, sino entre 5 y 15 de armadura de resistencia mágica cada carga. El máximo que podemos ganar, pues va a seguir siendo entre 40 y 120. Eso no está alterado. Y vamos a tardar más en pillarlas. ¿Qué pasa? Que al desplazarte hacia un campeón enemigo, ahora te dan dos cargas. Esto lo hacen para que te tengas que tirar hacia los campeones enemigos y te den así carga acercándote a ellos. Pero, va a tardar más, en la jungla lo va a tener muchísimo más fastidiado. Te van a reducir la recompensa de las cargas cuando no es en vista a meterle un escopetazo en la boca al campeón enemigo. Ahí ven lo que le pusieron, que ya repasamos, pero volvemos a repasarlo, es que ya no crece la vida por nivel 74, sino 90. Tiene 32 en vez de 30 de resistencia mágica base al empezar la partida. La velocidad ataque base ya no es 0,625, sino 0,644. Y el crecimiento de la velocidad ataque ya no es un 2,8% por nivel, sino un 3,4. Con MAU, le reducen el coste de maná en la R y le suben el daño de la R. Un buffo bastante interesante para nuestros potas, nuestros vómitos proyectiles, que después de quitarle el modo Ligon metralleta, pues se había visto un poquito llorando así en la esquina. La R, el coste ya no es 50 de maná, más 50 por lanzamiento. Con un máximo de 500 máximo por tiro de habilidad, es decir, si has tirado 9 veces la de 10, te va a costar 500. Sino 40 más 40 extra por lanzamiento. Ya sabéis que el coste de maná de la ulti de con MAU va aumentando si lo tiras muchas veces seguidas. Con un máximo de 400 de coste de maná. La duración de la merma de maná, es decir, la duración del tiempo en el que si tiras varias ultis seguidas, va a tener que aumentarte el coste. Ya no es 10 segundos, sino 8. Es decir, además de costarte menos, vamos a resetear el coste de maná bastante más rápido. El daño base ya no es entre 70 y 150, sino entre 100 y 180. Y el umbral de la ejecución, es decir, el daño que inflige en función de la vida que tenga el enemigo, cambia algo. Ya no es un 200% de daño, es decir, el doble daño al objetivo entre el 25 y el 50% de la vida. Si no, hasta un 150% de daño aumentando de forma lineal en función de la vida que tenga el objetivo hasta el 40%. Ahora bien, si tiene menos del 40% de la vida, inflige 200% de daño, el doble de daño. En vez de infligir 3 veces el daño base a objetivos con menos del 25% de la vida. En cristiano, si un objetivo antes tenía menos del 25% de la vida, a nivel 3 de la ulti le metíamos 450 de daño. Ahora, si tiene menos del 40% de la vida, le metemos a nivel 3 de la ulti 360 de daño. El daño máximo va a bajar, pero menos coste de maná, menos tiempo de reseteo para volver a tirar la habilidad con el coste de maná restablecido. Y más daño para objetivos que tienen vida. Ya no va a servir solo para ejecutar, sino que va a ser bastante mejor para el pokeo. Y esto se utilizaba bastante para el pokeo, así que le va a venir bien al conmau, creo yo, este retoque. Luisin, ya otra vez el hacer el insecte dejarán directamente sobre el objetivo. Y han revertido el cambio que le hicieron para poner a Luisin directamente sobre su objetivo en vez de a su lado. Han quitado este fallo para que a veces poniendo a Luisin al lado del objetivo se metían los muros. Bush corregió de Luisin. Master Joya, pues han corregido errores para la pasiva, para la Q, para la E. ¿Qué han puesto aquí? Bien, han corregido un fallo en la pasiva porque no metía golpes críticos a monstruos después de usar golpe doble en ellos con cierta velocidad de ataque. La Q, morir por la Q reduce la animación de muerte de Yi, dejándolo donde lo estaba representando en ese momento la Q. Es decir, no te va a dejar el final de la Q, te va a dejar donde te estaba moviendo así la animación de velocidad. Va a tener 0,25 segundos en los que no te pueden apuntar y también obtiene visión de dónde golpear a Master Yi en su siguiente golpe. No te va a colocar sobre el varón en eso si este es su objetivo principal. Y después de fallar una Q ya no va a interrumpir momentáneamente la W. Eso sí, también se vuelve elegible para asistir en cuanto visualmente rebota un objetivo aunque el daño lo inflija al final de la animación. Es decir, si visualmente la Q le pega un objetivo pero se muere antes de que termine la animación por lo que no se le ha metido el daño de Master Yi, se supone que Master Yi le va a meter daño y se lleva la asistencia. Y la E, a veces la bonificación de ataque no estaba contando el 25% de bonificación de daño de ataque si ponía el efecto activo de la E si lo lanzaba justo después de que terminase su enfriamiento. Definitiva, mucho contexto pero la idea es que Master Yi va ya a no tener a no tener bufos, a no tener, perdón, bugs. Nasu, Nasu, la bonificación de rango de la Q se acumula con el aumento del rango de ataque de la R. Es decir, si tiene la ulti activada el rango de la Q es de 200 en vez de 175. Lo que quieren es que no tenga tanto daño gracias a la ulti pero aguante más. Es decir, sea un jodido coloso. En vez de convertirle una fuente de daño más como dicen ahí, quieren cambiar la ulti para que sea el coloso de Roda. Ahí, un caso bicho. Ya no convierte daño de la ulti en AD pero otorga 15,35,55 de resistencia mágica al activarse y 1,2,3 de armadura de resistencia mágica adicional cada segundo. Al final de la ulti vamos a tener 30,65,100 de armadura de resistencia mágica adicional en función del nivel a que tengamos la habilidad. Es decir, Nasu se va a volver un tanquecito importante. Nocturne del vacío y Nocturne congelado. Ahora utilizan las partículas básicas de la W para sus hechizos de escudo porque era bastante difícil de ver. Esto es una corrección que hacen de vez en cuando. Que es que algunas skins les ponen algunos efectos visuales algo distintos para que se vean mejor con claridad. Porque hay skins que sin quererlo en algunas zonas de la grieta se camuflan y es difícil de ver. En definitiva las skins tienen que hacer que el juego mole pero no darle ventaja al que utiliza la skin haciendo que el enemigo no pueda ver las partículas. Nunu, Nunu, la vida que te da la pasiva de la Q ya no es un 3% sino un 2%. Han dicho, hostia, no hemos pasado de tanque, vamos a tocarlo un poco. De todas formas siguen con los ojos puestos en Nunu. ZAK, los objetos recomendados lo han actualizado. Todo le gustará a Sephiroth KS. Bueno, Sephiroth se lo hace siempre Fulapé, así que le dará igual, mejor dicho. Y el indicador de peligro de las partículas aparece en 0,75 segundos antes de que aterrice ZAK. Si la duración de viaje es más corta, aparecerán inmediatamente. Básicamente nos va a salir un circulito, así, en el que vamos a poder ver dónde va a aterrizar ZAK. Yorick, aunque no haya subido tu enemigo cerca, la waifu, Mari Carmen, la ulti, se va a mover por la línea en la que la hayas tirado. Las minas de la E, de CIS, ahora buscan colisiones con más frecuencia. Es decir, en vez de cada cuarto de segundo, cada 0,25 segundos, chequear a ver si un enemigo cerca para explotar lo van a hacer cada 0,1 segundos. Esto a la mayoría de nosotros no lo notamos mucho, pero lo has podido notar alguna vez en que si te tira la mina, te tira la E y... Te consiguen medio escapar ahí sin que te... te comas alguna. Pues, no. Actualizaciones de Splashar, ya vimos la del Conde y el Marqués Vladimir, unos Splashar súper, 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 súper chulos. O sea, están brutales, rayos se lo ha currado mil. El teleport... Ah, con teleportarte a un ward cerca de un muro finito ya no te pone al otro lado. Ese fallo que tenía, personalmente no lo he experimentado. El apocalipsis de los bots vivientes, la noche de los bots vivientes, el timopocalipsis se acerca, los Doom Bots, el indicador de carga de pantalla. Van a agregar un... un iconito así que gira, como cuando en internet te metes y te giras la barrita y... En la esquina inferior de la pantalla de carga para que compruebes que, oye, porque esto no me está cargando. Si no gira, no te está cargando. Si gira, pues te está yendo bien. Para gente con PC mal, internet malo, la verdad que va a ser bastante útil para saber que, oye, que el fallo no es suyo, que no es que tengan que reiniciar rápido, que está cargando pero va un poquito más lento. En el modo espectador, todas las... efectos visuales de habilidad de enemigos que se ven a través de la niebla cuando cambia a modo espectador, lo van a quitar para que haya más drama ahí durante la jugada de dragón y varón. Van a quitar la mayoría, van a hacer que en modo espectador tenga más emoción. Corrigen diversos bugs y tenemos estas nuevas skins que son las que van a salir en este parche, no instantáneamente, como dijimos ya en otro vídeo, se esperan para el viernes. Morgana embrujada, Tristana embrujada y Timo pequeño diablo. Además de Chroma Paz para Darío, el rey de enmate y Fiora jefa de estudio. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, no olvidéis dejar vuestro like, suscribíos, compartid el canal con vuestros colegas y estáis aquí, al tanto, al tanto, que vamos a tener muchísimas noticias en el día de hoy y también me gustaría recordar ese sorteo que tenemos con Neologue de 3.250 Riot Point, válido para todos los servidores. Lo he leído en la página del lote latinoamericana, como estáis fijando, la de LAN, para ser más exactos, porque es la de España, cuando he ido a mirar las notas del parche, ni siquiera estaban todavía. Lo he dicho, gracias por estar ahí, comentadme qué pensáis de esta nota del parche y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.